Siguiente punto del orden del día. Debate de totalidad de la proposición de ley sobre regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, formulado por el Grupo Popular. Tiene la palabra para su presentación doña Alicia Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también al público que nos acompaña en esta sesión plenaria. Bien, esta mañana el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara la proposición de ley sobre la regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud. Como sus señorías sabrán, la normativa reguladora de la selección y provisión de puestos de trabajo de los servicios de salud han venido contemplando la posibilidad de que los puestos de carácter directivo sean provistos tanto por personal estatutario fijo, por funcionarios de carrera o por personal que carezca de esta condición. Ante esta situación, la Ley 44 barra 2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley 55 barra 2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud en su disposición transitoria sexta y la regulación contenida en el Real Decreto Ley 1 barra 1999, de 8 de enero, sobre la selección del personal estatutario y provisión, en su artículo 20, la cual recoge y amplía el régimen jurídico que ya venía contemplada en la disposición final séptima de la Ley 30 barra 1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, regula la provisión de puestos de carácter directivo en los siguientes términos. El primero es que los puestos de carácter directivo de las instituciones sanitarias del Instituto Nacional de Salud se proveerán por el sistema de libre designación conforme a lo previsto en las plantillas correspondientes. En el apartado segundo, las convocatorias para la provisión de tales puestos se publicarán en el boletín oficial y en ellas podrán participar tanto el personal estatutario de la Seguridad Social como los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30 barra 1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública y de las leyes de la función pública de las comunidades autónomas, siempre que reúnan los requisitos exigibles en cada caso. Y en su punto cuarto nos habla de la provisión de los órganos de dirección de los centros, servicios y establecimientos sanitarios podrán efectuarse también conforme al régimen laboral especial de alta dirección regulado en el Real Decreto 1.382 barra 1985, de 1 de agosto. Señoría, pero ante estos casos, con un alcance más general que excede del ámbito específico, de los servicios de salud, la Ley 7 barra 2007, del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, contiene referencias tanto al personal directivo como al sistema de provisión a seguir, permitiendo la posibilidad de acudir tanto al procedimiento de libre designación como al contrato laboral de alta dirección como instrumentos para formalizar su vinculación, tal y como podemos ver en su artículo 13, en los que habla de que los gobiernos de las comunidades autónomas podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición de acuerdo, entre otros. Por ejemplo, así es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas, a que su designación atenderá a criterios de mérito, capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Y dicho personal directivo estará sujeto a la vinculación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Y, como último principio, la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, entonces estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. SEÑORA PRESIDENTA. Centrándonos en el ámbito de la comunidad autónoma de la región de Murcia, señorías, les pido que se queden con la siguiente información que les voy a dar. Y es que la Ley 4 barra 1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, establece en su artículo 34.3 que la selección de personal del Servicio Murciano de Salud se hará de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Y lo más importante, en su punto cuarto, que el personal directivo del Servicio Murciano de Salud será designado por el director gerente en la forma que estatutariamente se determine y estará vinculado a aquel por un contrato laboral de alta dirección. Por tanto, atendiendo a la normativa estatutaria, la normativa propia de personal estatutario ha reconocido de forma expresa desde hace varios años la posibilidad de que los servicios de salud puedan ocupar sus puestos directivos mediante contratos de alta dirección. A tal efecto, en dichos informes se citan las siguientes normas. Y es que la Ley 31 barra 1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, en su disposición adicional séptima, estableció que el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda para las Administraciones Públicas y Sanidad y Consumo, podrían modificar las previsiones contenidas en los artículos 10 y concordantes de la Ley 37 barra 1962, de 21 de junio, de hospitales, sobre la organización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios gestionados por el INSAL. Por lo tanto, la provisión de los órganos de dirección de dichos centros, servicios y establecimientos se efectuará conforme al régimen laboral de alta dirección, quedando derogado a estos efectos el artículo 34.4 de la Ley 4 barra 1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, razones de seguridad jurídica aconsejan que la opción en su día realizado por la Ley Regional de Salud sea revisada con el fin de adecuarla a la naturaleza jurídica con la que se configura el personal directivo en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y ante esta finalidad responde la presencia norma, en la que se combinan las medidas destinadas a que la selección de personal directivo se lleve a efecto con los criterios de mérito y capacidad, con la discrecionalidad que igualmente se haya prevista en dicho precepto para optar por uno u otro candidato, al vincular la selección de los aspirantes a criterios de idoneidad. Pero, señorías, resalto dentro de esas medidas la necesidad de que los aspirantes reúnan determinados requisitos, que habrán de ser apreciados por el órgano de selección, la publicación de la relación de aspirantes admitidos y excluidos y la posibilidad de impugnar la decisión adoptada. Ante esa situación y desde el punto de vista formal, se ha estimado la conveniencia de modificar dos leyes. Por una parte, el apartado 4 del artículo 34 de la Ley de Salud de la Región de Murcia debe ser modificado para que, sin eliminar la posibilidad de celebrar contratos de alta dirección, la misma quede limitada a aquellos supuestos en que la persona designada no ostente previamente la condición de personal fijo al servicio de una Administración. Ahora bien, dado que actualmente existe una norma que, con rango de ley, establece el régimen jurídico del personal de servicio murciano de salud, parece razonable que la Ley de Salud se limite a hacer una revisión en este punto a la Ley 5 barra 2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del servicio murciano de salud, y que sea esta la que, mediante una disposición adicional, regule de forma específica la provisión de puestos de carácter directivo. En consecuencia, la proposición de ley que traemos esta mañana para someterla a debate y se inicie su tramitación contiene un primer artículo modificativo del artículo 34.4 de la Ley de Salud de la Región de Murcia y un segundo artículo, mediante el que se introduce en la Ley de Personal Estatutaria del Servicio Murciano de Salud, una nueva disposición adicional, la duodécima, que regula la provisión de puestos directivos, concretando los principios establecidos en la mencionada legislación básica estatal. Así que, para ir finalizando, expongo cómo quedaría esta ley. Artículo 1. Se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 4 barra 1994, de 26 de julio, de la Ley de Salud de la Región de Murcia, quedando redactado de la siguiente forma. La provisión de puestos de carácter directivo se ajustará a lo establecido en la Ley Reguladora del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud. Artículo 2. Se añade una disposición adicional, duodécima, a la Ley 5 barra 2001, de 5 de diciembre, de Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, con la siguiente redacción. Disposición adicional, duodécima. Provisión de puestos de carácter directivo. La provisión de aquellos puestos de las gerencias del Servicio Murciano de Salud que hayan sido calificados como directivos en la plantilla correspondiente, siguiendo para ello los criterios establecidos en el artículo 20.4 del Real Decreto Ley 1 barra 1999, de 8 de enero, se someterán los requisitos y procedimientos establecidos en esta disposición. Punto 2. Los puestos de carácter directivo deberán ser convocados para su provisión en el procedimiento de libre designación por personal estatutario fijo o funcionario de carrera. Igualmente, podrá participar aquel personal que, sin tener la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo, reúna los requisitos previstos en la convocatoria respectiva. Punto 3. Dicha convocatoria, que se regirá por lo establecido en los artículos 45 y 47 de la Ley 5 barra 2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud y demás normas de aplicación, será publicada en el boletín oficial de la región de Murcia y concederá el plazo de quince días para que los interesados puedan presentar la solicitud y los méritos que estime oportunos que habrán de ser acreditados en los términos que fije la misma. Punto 4. Podrá acceder a los puestos directivos aquellos que estén en posesión de la titulación exigida para ocupar los mismos. Respecto al personal que no sea funcionario de carrera o estatutario fijo, deberá disponer, además, de una experiencia previa de al menos dos años en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración pública o en una empresa de carácter privado, desempeñando funciones análogas a las del puesto de trabajo convocado. Además de estos requisitos, que tendrán carácter común, atendiendo a la naturaleza del puesto a cubrir, se podrán exigir a aquellos otros de carácter académico o profesional que se considere convenientes para asegurar que el candidato seleccionado pueda desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo. En su punto quinto, en el caso de que la persona seleccionada no fuese personal estatutario fijo o funcionario de carrera, suscribirá con el Servicio Murciano de Salud un contrato laboral de alta dirección, en virtud del cual pasará a desempeñar el puesto de trabajo convocado. Este contrato no tendrá una duración inicial superior a dos años. Si bien, y de no mediar denuncia del mismo en los términos previstos en la legislación laboral, se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de un año. Señorías, en la disposición final se habla de la entrada en vigor ya como ley de esta comunidad, que será a los 20 días de su publicación en el boletín oficial de la región de Murcia. Pues bien, para finalizar mi intervención, esta primera intervención, señorías, en definitiva, y para que a ustedes les quede claro, tengan una idea clara con respecto a la ley cuyo trámite iniciamos hoy, intentaré resumirlo de una manera más concisa. El Grupo Parlamentario Popular, con la tramitación de esta ley, está aumentando la transparencia ante la selección del personal directivo, los altos cargos en las instituciones sanitarias de Servicio Murciano de Salud. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora García Retegui. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías y a las personas que nos acompañan esta mañana. La primera pregunta que me hago, después de oír la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es que, además de leer la proposición de ley con su exposición de motivos y sus artículos, se ha añadido algo más. Y ha añadido decirnos que lo que se va a pretender es aumentar la transparencia de la selección de personal directivo y altos cargos. Es el personal… La primera pregunta se la voy a dirigir directamente. ¿Es el personal directivo del Servicio Murciano equiparable a los altos cargos de la Administración regional? Si lo es, ¿por qué tienen ustedes directivos en el Servicio Murciano de Salud que vulneran la ley de compatibilidad en la región de Murcia y que, al mismo tiempo que son directivos, han podido ser diputados regionales o alcaldes en un ayuntamiento, cuando son incompatibles? Esa es la primera pregunta que le voy a lanzar. La segunda pregunta es que usted ha empezado diciendo que, ojo, que estuviéramos atentos al dato. Pues, válgame que para estar atentos al dato, la de vueltas que tenemos que dar a todas las leyes, porque usted, después de leer todo el preámbulo y la exposición de motivos, no ha conseguido siquiera –estoy segura– llegar a alcanzar a saber cuáles son las normas vigentes en la comunidad autónoma. Y la pregunta más importante y que le hago ahora. Después de lo que usted ha dicho aquí, ¿me quiere decir por qué se llevan incumpliendo veinte años las leyes vigentes en el Estado y en la comunidad autónoma en la selección del personal? Porque, mire, usted ha dicho que era de obligado cumplimiento la publicidad y la concurrencia en las plazas de los directivos del Servicio Murciano de Salud y no se ha convocado ninguna plaza desde que ustedes gobiernan. Ninguna. Segundo, porque usted ha dicho –de obligado cumplimiento– que solo pudieran ser, de acuerdo con las leyes regionales, funcionarios públicos o estatutarios. Y, sin embargo, ustedes tienen y han tenido personas que son ajenas al mundo de la función pública. Es más, han tenido ustedes encargos directivos a personas interinas, entre otras personas tan importantes como consejeros y exconsejeros de esta comunidad autónoma, directores generales y exdirectores generales de esta comunidad autónoma, que han sido cargos directivos del Servicio Murciano de Salud, siendo interinos del Servicio Murciano de Salud. Es decir, no siendo personal del Servicio Murciano de Salud, estatutario fijo, no, no lo eran, ni siquiera laboral fijo. ¿Cuáles son las razones reales para presentar esta ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Qué mejora la proposición de ley y la regulación vigente? ¿Se atiende al interés general? ¿Qué mejora en la vida de los murcianos, de las murcianas? ¿Cómo mejora la carrera profesional de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud? ¿Se les devuelve algún derecho de los recortados en los últimos años? ¿Por qué se ha elegido el procedimiento de la proposición de ley? ¿Por qué regular de forma separada la selección de personal directivo de instituciones sanitarias de lo que va a ser la regulación obligada, que debería de haber hecho ya la comunidad autónoma respecto del directivo de función pública, tal y como establece el Estatuto Básico? ¿Se adapta esta proposición de ley al Estatuto Básico? ¿Lo han regulado otras comunidades autónomas? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Era urgente, de verdad? ¿Por qué se publica en el mes de noviembre una resolución del director gerente del Servicio Murciano de Salud, del acuerdo de su Consejo de Administración, por el que se determinan los puestos de trabajo de carácter directivo y su sistema de designación? Y apenas unos días después ustedes nos traen prácticamente la misma norma, no peor norma, mucho peor explicada y mucho más farragosa, para regularlo a través de una proposición de ley. ¿Está en vigor o no la instrucción aprobada y el acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud de noviembre de 2014? ¿Tenía competencia el Consejo de Administración? Sí. ¿Se podía hacer? Sí. ¿Por qué? Porque usted se ha olvidado de otra norma vigente en la comunidad autónoma, que es un decreto del año 2002, que regula quién puede seleccionar al personal, quién define al personal directivo y que ustedes tampoco han derogado. Improvisación, inseguridad jurídica… Pues mire, de todo esto nos hemos preguntado en el Grupo Parlamentario Socialista a la hora de afrontar qué hacíamos con esta proposición de ley. Y la vamos a enmendar de totalidad, porque no da respuesta a lo que pretende y permite perpetuar un modelo directivo del siglo pasado. Un modelo directivo exactamente igual al que se ha venido practicando antes de forma ilegal, hoy de forma ilegal y que ustedes pretenden convertir en legal. Un modelo basado en la confianza, que no se adapta al Estatuto Básico del Empleado Público ni pretende profesionalizar el personal directivo del Servicio Murciano de Salud. No difiere nada del modelo político cerrado actual vigente. Mantiene puestos de trabajo a los que se les asigna el eje el ejercicio de funciones directivas básicas. No define si ese personal directivo constituye o no una clase de empleado público. Y lo define sin definir las funciones directivas, porque, dice usted, es personal directivo el que desarrolla funciones directivas a las Administraciones públicas. Eso es lo que dice el Estatuto Básico, olvidando que la Administración Regional y el Servicio Murciano de Salud no han definido esas funciones directivas profesionales en norma alguna. Con lo cual, define con base a las funciones que no desarrolla, pero vincula esa cualidad a la previa asignación de un puesto concreto en la plantilla orgánica. Nadie sabemos qué funciones directivas concretas tiene el director gerente de un hospital, no las sabemos. Las funciones directivas concretas básicas no las sabemos, y la ley tampoco lo trae. Pero, sin embargo, dice usted, vamos a seleccionar a un directivo de acuerdo con el Estatuto Básico. No, oiga, el Estatuto Básico dice, regula el régimen jurídico, defina las funciones directivas y después procede usted a su selección. Pero usted dice, no, yo selecciono, primero he visto el santo y, cuando tengo el santo, ya le digo las funciones directivas que le voy a asignar. Pues, entonces, no diga usted que pretende adaptarse al Estatuto Básico, porque el Estatuto Básico del empleado público da potestad a las comunidades autónomas. Es más, usted, como ha leído la exposición de motivos, dice una cosa y la contraria, que es lo que dice la exposición de motivos. Dice usted, y lo dice la exposición de motivos, que pretende regular la selección de personal directivo por razones de seguridad jurídica, en razón al régimen jurídico establecido en el Estatuto Básico. No, el Estatuto Básico no establece el régimen jurídico. Y dice usted, y de acuerdo con el apartado 20.4 del Real Decreto de 1999, manda Romanas, un estatuto que está derogado, un Real Decreto que está derogado, que solo tiene valor reglamentario y que en su artículo 24 no establece el régimen jurídico. Dice que se puede contratar por contrato de alta dirección. Entonces, ¿cómo dice usted que me remite a un criterio de un Real Decreto que está derogado y que, aunque no estuviera derogado, no lo está en forma reglamentaria, dice en su punto 24 que se pueden celebrar contratos de alta dirección? ¿El criterio del personal profesional es la selección por el contrato de alta dirección? Eso es lo que tenemos vigente y que tampoco se cumple. Y ahora le voy a explicar por qué. Actualmente no hay ningún problema. Yo voy a intentar ser concisa y precisa. Actualmente el Servicio Murciano de Salud selecciona su personal directivo sin publicidad, sin concurrencia, sin publicación oficial en el Boletín Oficial de la Región ni en el Boletín Oficial del Estado. Selecciona a personal funcionario, a personal estatutario, a personal no funcionario, no estatutario, no laboral, a personal de la calle y a quien le da la gana. No lo publica en el Boletín Oficial, por supuesto que no. Y a unos les hace contrato de alta dirección y a otros no. Y cumpliendo la legalidad, porque se ha olvidado usted de otra norma nuestra, que dice la ley, que dice la ley regional que al personal directivo de las instituciones sanitarias se le hará un contrato de alta dirección. Y ahora llegamos al punto caliente del asunto. ¿Han tenido todos los directores, gerentes, gerentes de área, directores de gestión, contrato de alta dirección? Al parecer no. Tampoco lo hemos podido saber, porque a día de hoy, y hemos pedido comisión de estatuto de diputado para ello, ni siquiera sabemos los contratos de alta dirección, que deberían ustedes haber remitido, el Partido Popular, a esta asamblea regional para generar conocimiento de los grupos parlamentarios, ni siquiera el listado de los contratos de alta dirección vigentes. Pero sabemos que hay algunos que no son contratos de alta dirección. Y le voy a poner un ejemplo. La señora, actualmente consejera de Sanidad, era diputada en esta Cámara y era gerente de área del área de Lorca. Y no tenía contrato de alta dirección. Y no se le había seleccionado en un procedimiento ni público ni de concurrencia ni con una resolución ajustada a derecho que alguien pudiera recurrir, privando de derechos a otros profesionales sanitarios que podrían haber querido ser los gerentes y que tenían legítimo derecho a esa aspiración, aunque luego discrecionalmente no hubieran sido adjudicatarios de la plaza. Que nosotros entendemos que tiene que haber una parte discrecional. Pero, claro, estamos hablando de personal directivo. No es todo discrecional ni confianza. No lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que la señora diputada entonces y gerente del área no se viera incompatible en esta Cámara, aunque lo es, aunque no tuviera contrato de alta dirección, no le hicieron el contrato de alta dirección. ¿Por qué? Porque hay una ley regional a la que usted tampoco ha hecho referencia, del año 2004, que dice que al personal con contrato de alta dirección le es de aplicación las incompatibilidades de los altos cargos regionales. Y no se puede ser alto cargo regional, salvo que uno sea consejero o presidente y diputado regional. Y al gerente del hospital Virgen de la Risaca le ocurre exactamente igual. Como no se puede ser alcalde, aunque no cobre por ser alcalde, y alto cargo en la Administración regional, es alto directivo, se vulnera la ley en el procedimiento de selección y, además, tampoco se le hace contrato de alta dirección, que era a lo que venía obligado según la ley, porque usted lo ha dicho aquí. Usted lo ha reconocido y la exposición de motivos reconoce. Y lo que viene a decir esta proposición de ley es que ustedes han estado cometiendo una ilegalidad tras otra en la selección del personal directivo del Servicio Murciano de Salud, que, además, no se ha podido recurrir porque no ha habido resolución expresa en ningún caso, no se ha publicado en el boletín oficial de la región, con lo cual uno ni siquiera se podía ir al contencioso administrativo, porque se hacía de facto como les daba la gana a ustedes. Y ahora dice usted, por razón de seguridad jurídica nos vamos a adaptar. Pero ¿cuál es el régimen jurídico del personal directivo? ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué no las definen en la ley? ¿Por qué nos hablan de la selección del personal? ¿Vale el decreto a la hora de la composición del órgano que va a seleccionar? ¿Vale el decreto? ¿Se va a publicar la resolución con las personas que han participado en orden y se va a hacer una exposición motivada sobre su nombramiento, tal y como pretende el Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Van a ustedes a eliminar las libres designaciones, porque llegamos a la última parte, que no la quiero obviar? No solo se ha incumplido la ley con los puestos directivos, se ha incumplido la ley con todos los puestos intermedios que se seleccionan por libre designación en el Servicio Murciano de Salud. ¿Por qué? Porque la ley establece que por libre designación se convocan, se deben de convocar todos los puestos que tengan tres niveles más del complemento de destino base. Para entendernos, si yo soy médico de atención primaria y soy complemento de destino 24, un adjunto de hospital, todos los puestos de 27 o más deben de salir por el sistema de libre designación. El Estatuto Básico dice que eso no se puede hacer así, que hay que justificar, no solo decir cuáles, sino justificar por qué. Por ejemplo, los coordinadores de equipo, nivel 26, no tienen tres puestos más y, sin embargo, se seleccionan por libre designación, pero además tampoco se hace convocatoria pública y tampoco se regula en esta norma los cargos intermedios. Estamos hablando de cientos de plazas, que yo no tengo ninguna duda de que los que están no merecieran estar, pero no han sido seleccionados en un procedimiento legal, han sido seleccionados en un procedimiento ilegal. Es decir, que no dudando del buen hacer de ninguno de los puestos intermedios y, si cabe más, no dudando del buen hacer en algunos de los casos de algunos de los gerentes, directores, porque no ese es el objetivo de este debate. Ustedes lo que vienen a decir aquí es que llevamos toda la vida incumpliendo la ley y ahora traemos una proposición de ley farragosa, mal hecha, que remite a reglamentos que no existen, que no están vigentes, a leyes que no dicen lo que dicen, para, sin hacer lo que dice el estatuto básico, regular la selección del personal directivo. Pues no, mire usted, es que ni siquiera regula la selección del personal directivo. Ustedes lo que ahora están haciendo lo intentan consagrar. Nosotros nos hemos planteado muy seriamente si esto merecía un debate de totalidad, una enmienda de totalidad, muy seriamente porque nos tomamos en serio el trabajo que hacemos. Y podía caber el debate político y no haber lugar a la enmienda de totalidad, porque no teníamos la capacidad en tan corto tiempo de hacer un verdadero texto que fuera la alternativa a la proposición de ley que ustedes han hecho. Pero el texto es tan farragoso, tan inseguro jurídicamente, remite a unas normas, es decir, que nos daría vergüenza, nos daría vergüenza que una ley así se tramitara, una proposición de ley así se tramitara en la Asamblea Regional sin poder debatir en profundidad. Y hemos presentado, y usted lo sabe, 23 enmiendas, intentando corregir todo lo…, porque está tan mal hecha la proposición de ley, que ni siquiera sus fundamentos, cuando dice una cosa, dice lo que quiere decir y ni siquiera se relaciona con las normas vigentes que se tiene que relacionar. Entonces, nos preocupa muchísimo esto. Nos preocupa muchísimo el reconocimiento expreso de ilegalidades que ustedes hacen, porque lo más curioso de todos es que esto se ha traído aquí porque ha habido una amenaza sobre la forma de selección actual en el mes de diciembre que hemos tenido conocimiento que se llevaba a la Fiscalía. Pero ¿sabe lo que pasa? Que por mucho que se apruebe una proposición de ley y se convierta en ley, no podemos hacer legal lo que ha venido siendo una forma ilegal. Termino. Nosotros no somos partidarios de que se pueda seleccionar personal que no sea ni laboral fijo ni estatutario fijo ni funcionario para los puestos de carácter directivo. Sí estamos de acuerdo que tiene que haber un margen de discrecionalidad a los puestos directivos. Pero entendemos que lo que han hecho la mayoría de las comunidades autónomas, unas permitiendo en algunos casos que haya personal de fuera y otras no, sí se ajusta a lo que dice el estatuto. ¿Sabe un básico del empleado público? ¿Sabe usted cuál es el problema? Que nosotros tenemos una ley de personal estatutario del año 2001, que es anterior al estatuto marco, que es del año 2003. Tenemos una ley de función pública que no ha sido adaptada al estatuto básico del empleado público. Tenemos una ley de salud, que nos habla de áreas y de consejos de salud, que ha sido derogada en parte, que está vigente en parte. Tenemos una inseguridad jurídica tremenda y tenemos una cosa muy clara. Ni esta ley ni ninguna ley puede solucionar lo que dice que pretende solucionar, porque para que esta ley fuera realmente una ley que permita la selección de personal estatutario directivo con arreglo a lo que dice el estatuto básico del empleado público, debería haberse hecho primero un estatuto básico del empleado público, que tiene la capacidad de la comunidad autónoma para hacerlo. Tendríamos que regular el régimen jurídico del personal directivo. Tendríamos que regular el régimen y la libre designación, que hay sentencias ya y jurisprudencia sobre lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma no es de recibo, respecto a que hay cientos de libres de designación en el servicio murciano de salud que no se ajustan a lo que dice el estatuto del empleado público. Y lo más importante, que no se puede hablar de empleados públicos sin contar con los empleados públicos y sin negociar con ellos en las mesas de negociación. Termino con una reflexión que le invito a la señora diputada portavoz, porque creo que vamos a necesitarlo para el debate. Mire, señora portavoz, uno de los puntos de la ley nos remite al artículo 45 y 47 de la ley vigente estatutaria de la región. Le voy a poner el ejemplo y con eso termino. Si ahora mismo se quisiera seleccionar al gerente de la RISACA, se podría sacar, de acuerdo con esta ley, una convocatoria y decir que vamos a seleccionar al señor gerente del hospital o señora gerente, porque tampoco entiendo por qué siempre tiene que ir en masculino escrito, pero bueno, dejando eso al margen, al gerente o a la gerente del hospital Virgen de la RISACA. La ley que usted dice que va a ser de aplicación dice que para seleccionar a una persona por libre designación de entre el personal estatutario debe haber un informe del superior jerárquico del centro donde está. Es decir, ¿el gerente actual de la RISACA debería hacerse el informe él sobre él mismo para acceder al puesto de director gerente del hospital Virgen de la RISACA? Y así sucesivamente. Es decir, cuando uno va a la norma que no corresponde e intenta regular lo que no puede regular, pasa lo que pasa, que la norma da inseguridad jurídica, que es de imposible cumplimiento y también le advierto que los que han acudido a los tribunales para recurrir la forma de provisión nos podemos encontrar con que cada vez que se saque una convocatoria con arreglo de una norma así, acudan a los tribunales pretendiendo la paralización de la norma. Y yo creo que ese es el peor favor. Nos quedan tres meses de aquí a las elecciones. Ustedes ya han estado seleccionando de forma irregular. Tienen ustedes una instrucción para seguir seleccionando de forma un poco más regular. Ahora dice que lo van a publicar, lo que deberían haber hecho antes y cumpliendo la ley. De verdad, de verdad merece la pena que entremos en el fango de la selección del personal con una proposición de ley que es farragosa y que no resuelve nada, cuando a tres meses vistas tenemos unas elecciones y no vamos a mejorar, ni siquiera vamos a ayudar a la seguridad jurídica en la selección del personal directivo. Esas son las reflexiones que dejo sobre la mesa. Por eso hemos presentado una enmienda de no alugar a delibera. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el comisito, señor Bojan. Bien, lo primero que habría que preguntarse es por qué motivo no está aquí hoy la consejera de sanidad, verdadera artífice de este bodrio normativo que se nos presenta. Y además se utiliza, precisamente por la mala conciencia, el subterfugio nuevamente del Grupo Parlamentario Popular para presentar lo que ella tendría que haber presentado mediante proyecto de ley o, en todo caso, si era urgente, mediante la fórmula del decreto ley que, para eso, se modificó el Estatuto de Autonomía. Y se hizo, además, con la intención de tener que evitar el mal trago al Grupo Parlamentario Popular de tener que presentar lo impresentable, de tener que presentar lo impresentable. Pero no, nuevamente se obvia el decreto ley y, nuevamente, se obvia también la figura del proyecto de ley que hubiese necesitado el informe del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la región de Murcia, que seguro, que seguro que no habría pasado en absoluto el filtro del Consejo Jurídico. Por ello, se utiliza la fórmula de la proposición de ley, que denota, evidentemente, mala conciencia. Y la falta de apoyo y la vergüenza también se pone de manifiesto con la ausencia evidente de la consejera de Sanidad. Esta es una proposición de ley que lo que pretende, en definitiva, es intentar dar una cierta seguridad jurídica o dar una cierta pátina de legalidad a la permanente ilegalidad que este Gobierno ha cometido en la designación a dedo de los altos directivos del Servicio Murciano de Salud. Por otro lado, tampoco se entiende por qué no se plantea una normativa que sea para la selección del personal directivo de toda la Administración pública y no única y exclusivamente con carácter exclusivo para la sanidad. Pues bien, aquí se pretende dar cumplimiento en definitiva o dar de alguna forma seguridad jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que había efectivamente una presentación, hay una presentación de denuncia ante la Fiscalía y también precisamente el Sindicato de Profesionales de la Sanidad, la Intersindical, también presentó en su momento la denuncia correspondiente ante la propia Administración regional y, como consecuencia de ello, se acordó la realización de una inspección extraordinaria de carácter singular cuyo objeto es la aclaración y comprobación de los hechos denunciados por el Sindicato de Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia. A consecuencia de ello, tiene que ir deprisa y corriendo el Gobierno utilizar al Grupo Parlamentario Popular para presentar esta proposición de ley que no hay efectivamente por dónde cogerla. Claro, aquí lo que se pretende en definitiva es garantizar nuevamente, esta vez una vez que la situación se hace insostenible, pero garantizar que el personal directivo, garantizar la selección de personal directivo con unos criterios de discrecionalidad enormes. Personal directivo que ha de reunir un requisito fundamental, o por lo menos hasta ahora lo ha reunido un requisito fundamental, y es un requisito ajeno a los criterios del mérito de la igualdad y de la capacidad de igualdad, a la que, por cierto, no se menciona o no se hace referencia en la proposición de ley. Ese requisito fundamental para ser alto directivo y que garantiza en definitiva la quiescencia por parte del Poder no es ni más ni menos que tener el carnet del Partido Popular. Ese es el requisito. Por tanto, estamos legitimando o se ha ido legitimando en definitiva un procedimiento de enchufismo puro y duro. Se elige a dedo a alguien que es del Partido Popular, que es un auténtico comisario político. Así se entiende, señorías, que hoy precisamente el Colegio de Médicos haya cuestionado las medidas que se han planteado por parte de los directivos elegidos a dedo por el Partido Popular para agilizar las altas. Los médicos se han revelado y han dicho que eso de dar las altas sin criterio médico es una auténtica barbaridad. El único criterio que ha de regir para dar las altas como consecuencia de la saturación que hay en los hospitales es el criterio médico y no el criterio que ese comisario político del Partido Popular, elegido a dedo, enchufado por el Partido Popular, haya determinado. Ahí tenemos una de las consecuencias de esa forma perversa de elegir al personal directivo. Estamos totalmente en contra de esta proposición de ley, por eso planteamos la enmienda a la totalidad. Es más, tenemos la convicción de que incluso la propia proposición de ley es ilegal y contraviene los mandatos de la Constitución española, particularmente sus artículos 23 y 103, aparte de que se plantea con el procedimiento de reducción de plazos. Hay mala conciencia, evidentemente, por parte del Partido Popular y por eso se trae esta norma que pretende dotar de una pátina de legalidad bastante frágil, como he hecho anteriormente a referencia. En definitiva, lo que se pretende no es ni más ni menos que intentar dar cierta cobertura normativa a lo que ha sido la pura designación a dedo, basada en la arbitrariedad y la imposición de personas de su círculo político y forzada y contraria, además, a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y como esta región es pequeña, pues muchos conocemos a algunos de esos altos directivos y sabemos muchos de las características que efectivamente tienen y, sobre todo, y lo preocupante es que algunos de ellos vienen de la calle, vienen de fuera. No tienen nada que ver con la función pública, no son funcionarios de la comunidad autónoma. El único requisito que tienen es el carnet del Partido Popular. Ese es única y exclusivamente el único requisito. Y, efectivamente, se han producido situaciones de incompatibilidad. Usted ha hecho, señora García-Retegui, a una de ellas. Había también un diputado del Partido Popular que también fue anteriormente…, también tuvo un puesto directivo en el hospital Rafael Méndez de Lorca. Y también había una evidente incompatibilidad que dio lugar a que, efectivamente, tuviese que optar o por el puesto directivo del hospital Rafael Méndez o por el cargo de diputado. Y esa persona tampoco tenía nada que ver con la función pública, no tenía nada que ver tampoco con la sanidad en la región de Murcia. Por tanto, el criterio que se ha utilizado ha sido un criterio claramente opaco, ha sido un procedimiento ajeno totalmente a la transparencia. Y ahora se pretende intentar resolver esa situación sin hacer de forma efectiva, clara y transparente una mención sobre las funciones concretas que los directivos han de desempeñar. Es una cuestión un tanto curiosa. Primero elegimos a la persona que, evidentemente, ha de tener el carnet del Partido Popular y después, pues, determinaremos las funciones concretas que ha de tener. Eso sí, el requisito fundamental es que sea del Partido Popular, que sea un fiel comisario político, un fiel y obediente sicario del Partido Popular, que le diga, que pueda decirle sin ningún tipo de complejos a los médicos que tienen que agilizar la salta de los hospitales, que tienen que agilizar la salta de los hospitales, porque esa es la mejor forma de resolver el problema de saturación que hay en los hospitales. Y como fieles escuderos, obedientes, pues, cumplirán con su misión. Esa es, y no otra, la pretensión del Partido Popular. Lamento que no haya venido la consejera de Sanidad para haberle dado, de alguna forma, el beneplácito a este engendro, a este bodrio auténtico que, sin duda alguna, salido de la consejería de Sanidad. Nada más. Muchas gracias, señor Cujantes. Tiene la palabra la señora Jiménez. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Señoría, ante las intervenciones de la oposición no puedo hacer otra cosa que empezar por donde terminaba mi primera intervención, para darle una segunda oportunidad de aclararle las ideas o bien que al menos me escuchen. Porque aclararé que durante la preparación de esta comparecencia sí que he tenido la oportunidad de alcanzar a saber por qué sí se trae esta proposición de ley, a diferencia de lo que usted me acusa. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en la tramitación de esta ley, lo que pretende hacer es regularizar y aumentar, por ley, lo que decía anteriormente, la transparencia ante la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud. Usted preguntará, ¿es equiparable el personal directivo a alto cargo? No. Debe usted estudiar la legislación vigente, porque así obtendrá la respuesta. Se trata de trasladar a la legislación que los nombramientos de los altos cargos de las áreas de salud deban realizarse previa convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y no de forma directa, sin publicidad o sin posibilidad de libre concurrencia. Lo que viene a regularizar de una forma más transparente esta ley es que esta selección de directivos se llevará a cabo bajo los criterios de capacidad valorados por un órgano de selección. Se publicarán los aspirantes admitidos y excluidos y se podrá impugnar la decisión adoptada. Es decir, los puestos de carácter directivo deberán ser convocados para su provisión por el procedimiento de libre designación por personal estatutario fijo, funcionario o personal que, sin tener esa condición, demuestre experiencia previa de al menos dos años en el desempeño de funciones similares a la Administración o empresas privadas. En cualquier caso, señorías, algo que los portavoces de la oposición han obviado totalmente y, en este caso, al Grupo Parlamentario Popular nos parece un aspecto importantísimo es que, en cualquier caso, sea personal estatutario fijo, sea funcionario o sea persona ajena a la Administración, en cualquiera de los tres supuestos, la persona que ocupe un alto cargo llegará a ocuparlo en igualdad de condiciones ante la publicación de una convocatoria pública, que se debe ajustar a los principios generales y se tendrá en cuenta sus titulaciones, su experiencia, sus méritos y sus capacidades para ser valoradas por el órgano competente para ello, con el fin de que la Administración pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes que concurran en condiciones de igualdad en un proceso de provisión de plazas. Pues bien, ante esta situación déjenme, sus señorías, ir un poco más allá, a un caso que podría resultar extremo. El contrato vinculante que establece la Administración será en un principio de dos años con la posible prórroga por periodos sucesivos de un año, lo cual hace que, en caso de que un alto cargo elegido a través de este procedimiento no estuviese a la altura del cargo que desempeña, la Administración tiene la capacidad y herramientas para sustituirlo. Señorías, no estamos hablando de nombramientos de altos cargos, de cargos vitalicios. No van a ser cargos vitalicios. En cualquier caso, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida –si me deja seguir mi intervención, gracias–, tanto el Partido Socialista o Izquierda Unida hace alusiones de nombramientos hechos a dedo. Y yo me pregunto, señorías, ¿les dije que se quedara con una de las leyes que nombré, la ley que da origen y suscita el cambio? ¿Saben ustedes quién la hizo y quién la aprobó? Pues si les digo la fecha, ya lo saben, la Ley de Salud 4 de 1994, sabrán que se trata de una ley hecha por el Partido Socialista. Y esa ley, que es la que nosotros modificamos hoy, y en ella se determina que todos, todos los contratos serían de alta dirección. Vuelvo a leerles lo que dice esta ley, por si no le ha quedado claro, porque yo sí tengo claro que usted lo sabe, pero yo se lo vuelvo a leer, ya que usted pone en duda que yo lo sepa. Esta ley dice que el personal directivo del Servicio Murciano de Salud será designado por el director gerente en la forma que estatutariamente se determine y estará vinculado a aquel por un contrato laboral de alta dirección. Eso decía la Ley Socialista. Es decir, señora Retegui, es en la propia Ley de Salud hecha por ustedes en donde encontramos esa posibilidad de que, al margen de los máximos órganos de dirección y gestión a nivel central o periférico que tiene un carácter más político, exista un determinado personal de carácter directivo que, por desempeñar funciones en puestos de especial relevancia, confianza y cercanía a la dirección, su designación se excepcione o a parte de procedimientos generales de provisión de puestos de trabajo, estableciéndose su nombramiento mediante una vinculación al contrato laboral de alta dirección. Posibilidad que también, a posteriori, se encuentre con carácter general prevista en el artículo 13 de la Ley 7 barra 2007 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que sí que lo conozco. Ante la pregunta que la señora Retegui hace acerca de si se ha determinado previamente el concepto de personal directivo de las instituciones sanitarias de la región de Murcia en su enmienda a la totalidad, tengo que decirle que no se trata ahora de determinar el régimen jurídico, sino que se hará en su momento, porque ahora, señora Retegui, lo que estamos regulando es la selección del personal directivo. Pues bien, la respuesta a lo que usted preguntaba en su enmienda a la totalidad es clara y concisa, y quizá la conozca, pero usted la esté obviando aquí para su propio interés de enredar. Pues bien, el Decreto 148 barra 2002, de 27 de diciembre, establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 10 del 1 de 2003. Y, por medio de su artículo 5, se atribuye al Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, en su apartado Q, la potestad de determinar los puestos de trabajo que hayan de proveerse mediante contrato laboral de alta dirección, así como de aprobar el procedimiento de designación del personal directivo del Servicio Murciano de Salud. Y se atribuye en ese mismo decreto, en su apartado 8K, asignar al director gerente del Servicio Murciano de Salud la designación del personal directivo del Servicio Murciano de Salud en los términos establecidos por el Consejo de Administración, cosa que ya se hizo mediante la resolución de su director gerente de 29 de octubre de 2014, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 8 de noviembre, por la que se publicó el acuerdo del Consejo de Administración sobre esa materia. Espero que le quede aclarada su pregunta al respecto. Si seguimos con las cuestiones de constitucionalidad y legalidad que ustedes plantean en la tramitación de la ley, tanto el portavoz de Izquierda Unida como la señora Retegui, la contestación se halla en el informe emitido por el Servicio Jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud y por el de la Consejería de Sanidad y Política Social, que obran en el expediente administrativo en poder de los servicios jurídicos de esa consejería, avalando ambos la legalidad y la constitucionalidad de su propuesta. Según ambos servicios jurídicos, la posibilidad de que el personal sin destino definitivo de la Administración pública ocupe un puesto directivo no infringe ninguna norma constitucional ni otra disposición legal. Por consiguiente, de apreciarse estas infracciones debería ser el propio Tribunal Constitucional o los órganos jurisdiccionales competentes quienes así lo declarasen. Lo que sí que se puede afirmar es que no se aprecia, en principio, que más allá de la valoración de su mayor o menor oportunidad que ustedes plantean, la adopción de esta vía legislativa infrinja norma jurídica alguna. Aclararle también al portavoz socialista, ya que así pregunta cómo se ha regulado en otras comunidades autónomas. Paso a relatarle a aquellas comunidades en las que ha sido regulada dicha norma. La primera. El Servicio Valenciano de Salud, mediante el Decreto 7 barra 2003, de 28 de enero, aprobó el reglamento de selección y provisión de plazas del personal estatutario al servicio de la Generalitat Valenciana, estableciendo en su artículo 43 la posibilidad de que puede incorporarse a puestos directivos personal ajeno a la Administración, mediante la suscripción de un contrato laboral de alta dirección. Aquí está. Servicio cántabro de salud que regula esta cuestión en la Ley 9 barra 2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de la comunidad autónoma de Cantabria, en cuyo artículo 49 también se establece el sistema de provisión de puestos directivos, permitiendo en su artículo 92 la cobertura de los puestos tanto por el procedimiento de libre designación como mediante el régimen laboral de alta dirección. Ese no me lo he traído, pero también… Ah, pues me parece muy bien. Servicio Gallego de Salud, que en el Decreto 206 barra 2005, de 22 de julio, de provisión de plazas de carácter estatutario, regula en su artículo 59 la provisión de puestos de carácter directivo, estableciendo la posibilidad de que el personal sin fijeza acceda a los mismos mediante el contrato laboral de alta dirección. Este sí me lo he traído, se lo puede enseñar, lo tengo ahí. Servicio Riojano de Salud, que regula esta cuestión en el Decreto 2 barra 2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, permitiendo en su artículo 92 la cobertura de los puestos tanto por el procedimiento de libre designación como mediante el régimen laboral de alta dirección. Pues bien, el Servicio Canario de Salud, en el que me parece que gobierna el Partido Socialista, que regula en el Decreto 123 barra 1999 de 17 de junio, la selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud, fija en su artículo 40 el sistema de provisión de puestos directivos cuando se trate de personal sin destino definitivo en la Administración mediante contrato laboral o de alta dirección. Podría seguir con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero, señorías, creo que es volver a reiterar algo que está regulado en otras comunidades autónomas y que usted, en su enmienda a la totalidad, decía que no era así. Pues bien, así… Sí, lo dice usted, pregunta. Pero bien, me centraré en lo que en este caso me atañe y es seguir con que sus señorías entiendan esta proposición de ley. Y, asimismo, existe una comunicación expresa del señor subdirector de Gestión y Desarrollo del personal del Servicio Navarro de Salud en la que se manifiesta que, a pesar de no estar desarrollando normativamente en esa comunidad autónoma, la selección del personal directivo se permite a personal no fijo para ocupar esos puestos. Pues bien, señorías, nos encontramos hoy en este pleno debatiendo una ley que viene a modificar la Ley de Salud Socialista, que dejaba la puerta abierta a que todos los contratos se vincularan a contratos de alta dirección. Pero, como la realidad no es esa, como esta ley establece un rango, diciendo algo que también es normal, y es que el personal estatutario o funcionario pueda acceder a dichos cargos. ¿Y por qué lo debatimos ahora? ¿Por qué viene ahora? Pues, a día de hoy, en la actualidad, de los 97 puestos directivos del Servicio Murciano de Salud, 90 puestos están provistos por personal estatutario y solo siete están cubiertos por contratos de alta dirección. Es decir, la mayoría del personal del Servicio Murciano de Salud que ocupa cargos directivos es personal funcionario fijo del sistema de salud. Si no van a hablar, ¿cómo me va a escuchar? Por lo tanto, ante su pregunta de si esta proposición de mejora la regulación vigente, como podrán ver sus señorías, sí que mejora la regulación, dando cobertura legal no solo a los cargos directivos que acceden siendo personal fijo o estatutario, sino también al personal ajeno a la Administración sanitaria. Hablaba usted de designación ilegal de los cargos intermedios. ¿Está usted cuestionando la capacidad de estos cargos que acceden a los cargos intermedios? También quería yo que me lo aclarara. Para ir finalizando mi intervención, reiterar que con el trámite y aprobación de esta ley lo que el Grupo Parlamentario Popular hace es cumplir, además, con el compromiso que nuestra consejera de Sanidad, la señora Lorenzo, a quien aprovecho para explicarle al señor portavoz de Izquierda Unida, que está en este momento en el Consejo Asesor de la Mujer –por eso no ha podido estar aquí– adquirió en esta tribuna, en sus primeras comparecencias, su compromiso de hacer que la designación de cargos directivos fuese lo más transparente posible. Y en ese compromiso, en esa idea, es donde el Grupo Parlamentario Popular está trabajando. En facilitar que en la elección de los cargos directivos exista la mayor transparencia y, además, haciéndolo con las directrices del EBEP –concurrencia, igualdad, mérito y capacidad–. Para el Grupo Popular también le surgen algunas dudas, ya que ustedes plantean en su enmienda la totalidad basada en preguntas, pero no conocemos su respuesta, porque yo lo único que he oído es lanzar más preguntas en su intervención. Ninguna respuesta. Pues le voy a lanzar yo también algunas preguntas al Partido Socialista o al portavoz de Izquierda Unida. En la época de INGESA, ¿me podría decir usted cómo nombraban los altos cargos y gerentes a nivel nacional el señor Zapatero? Podría decírmelo, espero que me lo diga. ¿Y en Andalucía, dónde están las convocatorias? ¿Dónde están las convocatorias? ¿En qué convocatorias están nombrados los altos cargos directivos del sistema sanitario andaluz? ¿Me puede usted decir cómo lo hacen? ¿Se ha preocupado usted de mirarlo? Pues bien, pues es que en ese respecto en Andalucía es la más sorprendente, señorías, y por eso lo he dejado para el final. La comunidad de Andalucía, si no me equivoco, está gobernada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, al menos hasta marzo. Bueno, sí, bueno, ahora en funciones, ahora en funciones, al menos hasta marzo. Pues bien, en Andalucía lo que nosotros regulamos lo regularon en el Decreto 75 barra 2007 de 13 de marzo, en su artículo 4, en el apartado de participantes, en la provisión de altos cargos. También permite personal no fijo ocupar puestos directivos, pero lleno de más allá, porque su partido en Andalucía pretendió no solamente que los altos cargos directivos, sino también los cargos intermedios, los intermedios facultativos, los intermedios no facultativos y los cargos intermedios no sanitarios, es decir, jefes de servicio, jefes de sección, supervisoras. Casi 3.000 trabajadores también pretendieron que fueran sacados de fuera del sistema sanitario. Pero en este caso sí fue el Tribunal Superior de Justicia el que anuló la provisión de cargos intermedios. Por lo tanto, señora Erretegui, creo que estoy contestando a su enmienda a la totalidad y dando respuestas claras y concisas, como usted me pedía. En cualquier caso del Grupo Parlamentario Popular, durante el periodo de tramitación de enmiendas, trataremos de que conjuntamente con los grupos de la oposición pueda crearse una ley que cumpla todas las expectativas y las finalidades para las que hoy se trae aquí. Señorías, y voy terminando. En definitiva, y para que ustedes tengan la idea clara cuando salgan de este plenario, podemos decir que la ley que empezamos a tramitar, el Grupo Parlamentario Popular, con esta ley lo que pretende es aumentar la transparencia de la selección del personal directivo, digamos, los altos cargos del Servicio Murciano de Salud y dar a nuestros ciudadanos una mayor transparencia de quienes gestionan los servicios sanitarios de la comunidad autónoma de Murcia. Muchas gracias. Gracias. Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las dos enmiendas de totalidad, empezando por la primera, la formulada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? ¿11 votos a favor? ¿27 en contra? ¿Ninguna abstención? ¿Esta enmienda ha sido rechazada? Procede por consiguiente someter a votación la formulada por el Grupo Parlamentario Vista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? ¿11 votos a favor? ¿27 en contra? ¿Ninguna abstención? Una vez que han sido rechazadas las enmiendas, continuará la tramitación de la proposición de ley que acabábamos de debatir. El siguiente… Ah, sí, turno de explicación. ¿Lo todo va a autorizar, señor Jujante? Sí, muchas gracias, señor presidente. He votado que sí a las enmiendas a la totalidad, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como, obviamente, la mía, de devolución del texto, porque entendemos que se tendría que haber regulado el texto, en todo caso, como proyecto de ley o como decreto de ley, lo preferible hubiese sido como proyecto de ley, garantizando las correcciones pertinentes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la región de Murcia, que a buen seguro se hubiese traducido en un proyecto de ley sustancialmente diferente en el contenido respecto de la proposición de ley que se plantea. Y sí que sería, en cualquier caso conveniente, que los informes jurídicos a los que se ha hecho referencia podamos tener conocimiento y podamos tener acceso a lo mismo, porque, desde luego, por la transparencia no se caracteriza el Gobierno, porque no tenemos acceso y no hay forma de acceder a dichos informes jurídicos. Ya aquí, aunque sea inboche, los pido y solicito esos informes jurídicos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pucante. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Hemos apoyado la enmienda de totalidad socialista y la de Izquierda Unida porque, después de escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no solamente no ha aclarado las dudas. Yo creo que Flaco Favor le ha hecho un procedimiento en la Fiscalía reconociendo que hay un incumplimiento de legalidad, puesto que uno de los argumentos fundamentales de la proposición de ley que ustedes extraían y por el que nosotros hemos presentado la enmienda de totalidad y en donde hemos sustanciado la enmienda de totalidad es que no se adapta al Estatuto Básico del Empleado Público y que, además, pretende hacer legal lo que era ilegal que usted sentencia que se hacía de forma ilegal incumpliendo la legalidad vigente. Porque, además, también lo hacemos referencia en nuestra enmienda de totalidad. Nosotros decimos y nos preguntamos si está en vigor o no el decreto del año 2002 que regula cuál es el órgano, cómo se tiene que hacer y cuáles son los puestos directivos. Pues, si eso estaba regulado y se ha hecho en noviembre del 2014, ¿cómo es posible que, después de una instrucción del Servicio Murciano de Salud publicada en el boletín, se vuelva a traer o se traiga una proposición de ley para decir prácticamente lo mismo que dice esa instrucción? Si los servicios jurídicos estaban de acuerdo con la instrucción, ¿cuál es la naturaleza y el objetivo de la ley? Por eso cuestionábamos que el objetivo de la ley no es el que se dice que es, el objetivo de la ley es hacer legal lo que era ilegal. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Termino diciendo, cuando se trae una proposición de ley que se hace la exposición, se lee la exposición de motivos en la presentación y en el trámite de debate se me contesta con un documento escrito, se contesta a lo que no he dicho y se dice lo que yo no he dicho. Pediría un poco más de rigor en el debate y que tengamos en cuenta que estamos hablando de un procedimiento que puede ser enmendado, pero que yo ya lo digo desde aquí. Solamente con las enmiendas parciales que hay presentadas no es posible dar seguridad jurídica y hacer un procedimiento decente de selección del personal estatutario. Les invito a la reflexión y estamos abiertos a sacarlo del medio, debatirlo en profundidad, porque hay aspectos puntuales, como el de si pueden entrar personal de fuera o de no, que no han sido objeto de mi debate, no ha sido la parte más importante del debate, porque estábamos hablando de la enmienda de totalidad. Yo entiendo que haya razones de una u otra manera. Yo lo que pretendía y lo que pretendo y creo que deberíamos de tener es un procedimiento que asegure el cumplimiento del estatuto básico del empleado público y que asegure que los puestos directivos del Servicio Murciano de Salud son puestos directivos y no más de edocracia, más confianza y responsabilidad y que se nos aclare su situación. Termino diciendo que en este momento he colgado en la web de la comunidad autónoma un anteproyecto de ley de los altos cargos de la región de Murcia que modifica el 2004. Señora García Retegui, es turno de explicación de voto. Pues por eso hemos presentado la enmienda de totalidad y hemos apoyado nuestra enmienda de totalidad, porque podemos hacer una cosa aquí que el propio Gobierno regional esté pensando en hacer la contraria en un proyecto de ley que puede entrar en esta Cámara en los próximos… Señora García Retegui, se trata de turno de explicación de voto. Estoy explicando por qué hemos votado… ¿Explicando por qué ha presentado la iniciativa? No, no. Estoy explicando mi voto, no mi enmienda de totalidad. Estoy diciendo que hemos votado sí a nuestra enmienda de totalidad, porque todos los argumentos que decíamos en la enmienda de totalidad se siguen manteniendo después de la intervención del oponente del Grupo Parlamentario Popular, que no solamente no nos ha convencido, sino que ha reconocido la ilegalidad que nosotros denunciamos. SEÑORA GIMÉNES. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Nosotros hemos votado que sí al trámite de esta proposición de ley, porque entendemos que da seguridad a que sea personal estatutario fijo, sea funcionario, sea persona ajena de la Administración, cualquiera de los que accedan a un puesto de alto cargo, acceda de la manera más transparente, accediendo, poniendo de antemano sus capacidades y sus logros y que pueda desempeñar su trabajo para que todos los murcianos podamos recibir una sanidad en condiciones. Yo lo que he dicho está registrado en el diario de sesiones, por lo que le digo a la señora Reti que no ponga en mi boca lo que no he dicho. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE